Ok, mi novio va a meter estos dos minions, y ahí tenes Voy a ver el... Es Lazy Oh, Lazy, Lazy Ya Perfecto Le hicimos la de... Sí, la de ayer, la de hoy La que vamos a traer hoy, man La que llegamos acá Ah, ¿cuál es Ari? Ah, él está en base, creo que... No sé No, 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 no. Just finish, just finish, I think Yeah We have Mega now Okay We can go, we can go, we can go, we can go Hooking one Oh, it's okay, it's okay, it's okay I have hook, we're gonna still look Oh, yeah, stop there Oh, Camille, 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 Camille 31 HP, 31 HP I'll flash out Oh, go, go, go If you're high, have something I can chase, go, go, go Yeah, still reset, still reset Yeah, yeah, you can go She's on a flash and ultimate Nice Oh, I try Plessy, I don't Plessy It's okay, it's okay No. It's okay, it's okay You're hurt by the way Okay What? You want CS? Okay, okay Okay, 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 okay I do want CS I move, you know How many? Just let me know who use flash Oooo, just some, should we flash Some flash Oh, I feel a shield Camille, Camille flash I need this Okay, okay I'm amazing, I need to win Hey, Drake in one minute Yeah, we go both side Yeah, yeah, we play both and I'm up Okay, we get the top up and then I can TP Sí, podemos ir. Lalo, cuando salgas, debemos poner al lado. Sí, sí, sí. Él va, él va. Te voy a voltear, creo. Sí, flash. Cuidado. Oh, no, no, no. Hay 5 personas aquí. Vuelve, vuelve, vuelve. He probado mi stopwatch. Ah, ¿cantaron, tal vez? Están muy cerca. Están muy cerca. No, 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 flash. Sí, puedes hukear de una, ¿no? Sí, puedes hukear. Vuelve, vuelve, vuelve. Ok. Jame ahí por ulti? No, 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 flash, no flash. Están solo para el Baron, creo. Sí, creo que podemos llegar. Si ganas, me ganas. Puedes ganar. Creo que puedo ganar por vision, chicos. Sí, quiero ganar. Sí, quiero ganar esto. Estoy ultiando la visión. No ulti, Aria también. Sí. 4K, 4K, 4K. Ahí vamos a correr, ¿no? Sí. Sí. ¿No pierdas? Ha, 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 ha! Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha! Ha, 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 ha. No hayans en mi, ¿no? No hayan 10 segundos, ¿no? Ok Eh, necesitamos este camino No hay que moverte No hay que ir aquí Creo que solo nos vamos a basar porque es demasiado tarde Ah, ok Quizás se puede jugar para esto Sí, solo nos vamos a basar y esperamos para otro equipo A ver, a ver, a la destrucción ¡Vale, a la destrucción! ¡Vale! 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 ¡Ari stop! ¡Oh, me mató! ¡Vale! ¡Vale, Muy bien! ¡No, no! ¡Vale! ¡Ari用! ¡Vale! ¡Vale! ¡AP! ¡Vale! ¡Vale,6 estáis vage! ¡Que te sitio? ¡ushima, Jack, voy a irme aquí! Ya sé! Voy a ir hacia acá. ¡Oh, le siento! No punto ¡Apelus catalogas, apeloz! Creo que ustedes pueden ganar. No puedo, creo que no. No, no puedo ganar, estoy diciendo. ¿Qué haces? No creo que así, ¿no? No, no, 3 balones. Están ganando tan largo. Él está solo. Creo que fue a flash. Él fue a flash, creo. Él está a flash. Él está a flash. Definitivamente está a flash. ¿Están aquí? Él a flash. ¡Soy a flash! ¡Soy a flash! ¡Soy a flash! Ok. Todo está salvo, ¿no? Multipluvimos, 주� mount, tu ganas. ¿Hol han 20 bares? Nos mató Camila y vamos a terminar. ¿Esoม es un开始, cuidado? Good bye, ITP. іpu altes ну arc Good bye, good bye. Good bye, good bye, good bye. Good bye, ok? You make a omци, you make acs... How many players give? 5 minions, okay? 6 minions. агоís. Rekorni kill kill. Wow Wumpi ! El juego es bueno todo, guach. Ah, 6-0 para el KO. Muy bien. 9-10. Wow, muy young game. Ah, que juego. ¿Qué kill? Eh, aburrido. Como que... Fue igual que el primero. No, y creo que evitamos muchas peleas, la verdad.